tuve se preguntó si te gustó que tuve en el video y en el video en la房za Por aquí Alguna inteligencia ya está por aquí. ¿Cuántas hay en este nivel 3? Yo avanzando y avanzo por acá ¿Me ven? Y él sigue avanzando sin mucha complicación ¿Ya estás listo para otra plazada? Excelente, me voy a chupar Deja que saco mi iPad de combate Casi todos están dentro Ya se va Girando para hacer otra pasada Puede que si eres tardado eh En los giros Que feo está mal eso Es muy rápido esto El cambia se escondió o lo mataron Que se me ocurre voltear No te lo esperabas we Ay la mermelada Un RPG este cabrón Una inteligencia ahí Estoy listo para hacer otra pasada Voy, 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 voy Voy, voy, voy Esto es de que te rompan en pedacitos El baje se puede se someter Ya me acerrió ¡Es increíble! ¡Argen están los pasados! ¡Argen están los pasados! ¿Cuántos señor terminé matando a los todos con el chopper? Y ya, se acabaron los enemigos, qué caray, buen trabajo. ¿Aquí qué? ¿Y esto qué? ¿A esto qué qué? Ok, ok. No creo si agarró la inteligencia. No soy muy exacto a los coleccionales. Estoy chequeando las... ... esquinas. ¿Están viendo el mismo partido de fútbol? ¿Están viendo la misma repetición? No, no, no. Ah, es todo bueno ese partido. Ah, K-77 o Dragon Ball. No, Dragon Ball. No, por su vida tengo que limpiar hacia afuera. No, Dragon Ball. No, Rory va a explotar esto. Tiene un cuadrito explosivo muy... intimidante. Ritch, Ritch. Ok, ya aprendí que tengo que hacer la mira aunque no quiera. Ritching! Cámara lenta, vamos! Le quise disparar a una pierna y me mató a este wey de un lado. Hay que ser más rápido. Izquierda a derecha, una pasada. Izquierda a derecha. Tengo que hacer caso a mis propias indicaciones. Pasada rápida izquierda a derecha. No, traigo el Dragon North. Espera, espera. No hace mucho zoom para lo que quiero. ¿Qué? ¿Ven? Con una buena arma no lo niega. Bueno, una buena arma no. Un arma adecuada. ¿Gas? ¿Por qué gas? ¿Le vamos a gasear? Ah, qué caray. Nuestro contacto fue un hombre en Vogue. Nunca hemos conocido a Mekarov. ¿Dónde está esa escuela? ¡Paris! ¡Él sobrevió la entrega en París! ¡Toma! ¡Por echar mentiras, güey! Nikolai, ahora estaré rompido. Tenemos lo que necesitamos. ¿Estamos listos para expil? Aproximadamente. El LC parece claro, pero la venta de la zona está moviendo rápido. ¡Vamos! ¡Lo vemos! ¡Metro en 20 segundos! ¡Eso es lo más grande! La última cosa que necesitamos es llegar a la noche. ¡Vamos! No me digas que te van a derribar. ¡Si te derriban! ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Vamos! Me atoré eso. Tenemos que avanzar y no sabemos ni que tan lejos haga falta. Ya estoy gastando mucho tiempo. Espero que sea que a vueltas de la esquina, pero no. Último tramo me lo voy a aventar de suicida. Donde vea la meta, ahí se la pueden aventar de suicida. Ah, qué carajo. Ay, y atravesan las paredes las balas. Ah, qué carajo. Creo que después de todo leonato. Me hubiera seguido mucho. ¡Eso, la gente se ha detenido! ¡No, no, no. ¡Vamos a la caja! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nicolai! ¡Nicolai! ¡The LZ's in sight! ¡No, no, no! Vamos, 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 acabo de checkpoint y ya tengo aquí mi... ¡Papáganle a todo lo que brilla! ¡Papáganle a todo lo que brilla! ¡Papáganle a todo lo que brilla! ¡Muy bien! Ya no se detuvo el del tiempo. ¡Ah! Antoniooduera 1 o 3 o 3, seguirá adelante ...el piso despejado y leave on Nikolai, estamos en el aldeú, donde estas? Almost there Como que es muy caliente y no puede seterrizar Tenemos que despejar Ok. Si hay un chingo hasta. Unas bombasitas. Mierda, mierda. Tantos que esquivaste y apenas. Ahí wey. Mierda. Espero que caigamos a la bombita. ¿Tú crees que te va a copiar? Ya se murió el pobre güey. Justamente ahorita nos cae una tormenta de arena. Qué oportuno. ¿Nos vemos en esto? Sí, sí, sí. Yo sí veo más o menos enfrente de tú. No se ve nada. 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 Medio click. Un click es como un kilómetro. Es el equivalente. Eso no me voy a militar. 500 metros. Otra vez esos 500 metros. Hubo un golpe. Ahí está. Suena estar difíciles de regrar. Es una vez de puras sombras. No se tiene las marcas prendidas. Estos idiotos. Checkpoint. Es de Rambo como checkpoint. Llegamos que el Nikolai tiene mucho fuego, el enemigo ahorita se los quitamos de encima. Ahí voy, ahí voy, que no me la podía cubrir. Acá si no tengo munición para esa arma. Ahora si, si veo una acá o algo la voy a apuntar. Vamos, vamos. Vamos por Echo. Voy a apuntar tu posición desde el sur. Aparece. Ah, que pésima granada a roper. Otra segunda pésima granada a roper. Ya nomás todas esas lamparitas. Ah, por eso es que me adelanté. Esos cabrones son duros de rober. Aunque los tumben, choquen y eso, nada les pasa. Mente Nikolai. O sea que correr. Voy a usar los de cobertura. Espero que los escudos humanos no se molesten. Por ello. Hace canción, güey. Vamos a usar este árbol de cobertura. Vamos a usar hacia acá. Corre, cabrón. Cómo les gusta deslizar a estos cabrones. ¿Y el Nikolai? Ah, que ya lo ayudé. Ah, ¿pero dónde vamos? Ah, ¿pero dónde vamos a salir? Ah, ¿pero dónde vamos a salir? Ah, ¿pero dónde vamos a salir? Tormenta de arena, ¿no? Fue muy explícito el... El logro, ¿no? Venganza, excelente. Acceso Código Black Viking. Dame una línea segura para Asset Metal 01. Metal 01. Gracias por el tipón, Kingfish. Debes saber. Uncle Sam tiene que matar el orden de captura alrededor de tu cabeza. Hasta que se unen la cura. Makarov es bomba. Volk está en París. Tenemos que actuar antes de volcar y no puedo hacer la venta. Tú eres el único que confío con esto. No, no, no. No, no, no. No, no. Bonito giro con que dispara. Es como GIGN, con que tipo de giro a nuclear. Es como es el derecho. Y no hay que despistar. VOLK está volviendo. Vamos a acordar. Back and back. Escriba como... Mira, recoger rápido. Esta es la verdadera actual, negativo, como tomar y secuestrar, yo creo que... Ah, estamos en París. Ataques químicos. Esa cosa verde que soltaron. Almas bacteriológicas. Supongo que si me rompen la masca, voy a valer todo. Este es el único disparo que tenemos en encontrar a Makarov. Y el accesorio que tengo abajo para que no puedo perder ninguna lámpara ni nada, entonces... Descanse en paz señora, descanse en paz. Por si las dudas... Oye, se ve la... Antes, yo recuerdo que la mira del arma no se vea tan alejada. ¿Por qué se ve tan alejado y chiquito ahorita? Ah, y tenías una mirada, por si las dudas. Hay inteligencia aquí. Cuatro, ¿qué tal? No te voy a sacar, güey. Venga, 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 venga... Unantera, mantén tu periódicos seguros, casi estamos ahí. Por favor, rápitно, ¿eh? Vamos. ¡Vamos! Por este lado me muevo bien. ¡Estamos compromisados! ¡Mueve a la calle! ¡Vamos! ¡A las paredes! Estoy buscando inteligencia, sabiendo que hasta ahora me encuentro una. Aquí hay una que se vea. Un montón de cabrón. Tengo la Scar ahora. Pero pues igual me dice que me tengo que mover. Un montón de cabrón. Me cubro. Y luego... Una granada. Me va a torcer. ¡Ay no! Sería prueba de granadas. Voy a encanelar más de todo. Esto es una prueba de flash. Este sí me va a matar. ¡Nino! Toma, quedó los sesos desparramados en la pared. ¡Ah, qué bueno que la regresaste, boy! ¡Te luciste! No puedo andar viendo por donde no. Viéndonos en la dirección contraria. Que pues... Nos vemos bien. ¡Los, dos, tres! Puevelo! ¡Los, dos! ¡Vamos con el trabajo! ¡Hamba! ¡Lo ven! ¡Vamos con la lectura! Andi de friar, andi de friar, para que venga, y ya ya. ¿Qué onda con estos carros? Si no quieres obtener los mismos resultados, te ata con diferentes métodos, buscando un punto de aproximación, distinto. Se cayó el güey. El problema es que hay arriba y abajo y entre todos ellos si se intercansan a matar desde varios ángulos. No. No.